No se instalaron bien las elecciones por cuanto la lista A se presentaron a medios de comunicación a realizar proselitismo electoral. Pedirles a este tribunal electoral que de darse cualquier otro resultado nosotros impugnaremos cualquier tipo de situación. En ningún momento yo he llamado a hacer política de ningún partido ni del otro, ni de la otra lista. Yo lo que llame es a una democracia, haciendo la cuenta que hoy es las elecciones de la Comercio de Huerza y voten tanto por la UPA como por la UPA. Eso no es hacer proselitismo político, sinceramente. Realmente eso sale ya de nuestras manos. Nosotros tenemos un reglamento aprobado en el cual dice si es que hay algún asunto de proselitismo nosotros podemos multarles hasta con cinco salarios muy básicos. Por eso nosotros queremos que se nos presente el asunto de oficio y las pruebas pertinentes para nosotros actual.